Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes Muy buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes. Estamos con las hermanas Vicentinas, en lo que nosotros le llamamos el ex hospital de clínicas aquí en esta parte, en el hogar donde las hermanitas atienden a las chicas, a las niñas que vienen a este hogar. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Entonces aquí le tenemos su nombre, por favor. Hermana Candelas Camarero. Camarero, camarera yo le digo. Entonces nos va a servir el café, dice la hermana, ¿verdad? Ah, sí, sí. Bueno, ya merenda ponada entonces. Muy bien. Entonces estamos visitando esta vez Jóvenes para los Jóvenes, porque aquí también las hermanitas están atendiendo y haciendo un servicio maravilloso en este carisma de San Vicente de Pol. Hermana, ¿me puedes explicar un poquitito de este carisma de San Vicente? ¿Cómo nace? ¿Con quién nace? Con San Vicente nace, atender a los necesitados. San Vicente siempre fue su carisma, fue atender a los presos, a los niños huérfanos, a los enfermos. Y usted, hermana, ¿hace cuántos años que está aquí en Paraguay? 43 años. 43 años. Entonces, más paraguaya. ¿A cuántos años vino el Paraguay? En el año yo no. No, ¿cuántos años usted tenía, hermanita? No, tendría 40. No tenía, no sabe eso, ¿verdad? 43. ¿Usted ya tenía 80? 43. No, tengo 86. ¿86? Pero yo pensé que tenía 60, hermana, a la cuenta. Pero ¿cómo se mantiene? 86 años. ¿Y de qué parte de España, hermana, usted está viniendo? De Burgos. De Burgos, qué bueno, qué bueno. De la pata del sí. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien, sí, realmente. Bueno, hermana, ¿y el servicio que están haciendo aquí con las niñas en este lugar? ¿En qué año comenzaron? ¿Cómo se llama el hogar? El hogar se llama Hogar Santa Luisa de Marillá, que es la fundadora. Con San Vicente fundaron, atendían a las niñas que no sabían leer, que no iban a la escuela y también las niñas que eran huérfanas. Y San Vicente empezó con las damas, pero resulta que las damas, como todas las damas, tienen su parte social, mandaban a la muchacha. Ah, sí, sí, sí. Y entonces San Vicente empezó con una dama que cuidaba a vacas, era pobre, era de la campaña, y vino junto a San Vicente que quería cuidar a los pobres. Ah, sí, ella me dijo. Y ahí empezó la hija de la caridad. ¿En serio? ¿Y cuál era un poco la situación histórica en ese momento cuando San Vicente comienza? Estaba en una situación muy de pobreza entonces, en Francia, desastre, en Europa. Napoleón, después de Napoleón, claro, claro. 1700, ¿en qué año es hermana? Yo no me acuerdo, no me digas. Sí, ya, bueno, está bien. Ya vamos a leer más libros, vamos a Google o lo que sea y vamos a preguntarnos, ¿verdad? Pero es importante que estamos aquí. Pero se recuerda aquí, hermana, con los 84 años que usted tiene, ¿se recuerda en qué año comenzó este hogar aquí? Aquí donde usted está como directora. En el 1900, bueno, hace 27 años. 27 años. Bueno, 27 años entonces que aquí las hermanitas vicentinas han comenzado con este hogar. Pero ellas siempre trabajaron en el hospital de clínicas, ¿verdad? Mucho antes de eso. Sí, sí, sí. Las hermanas... Incluso ustedes llegaron antes que los salesianos al Paraguay. Sí. Sí, claro. Después de la guerra del 70 también, ¿eh? Interesante, porque las dos congregaciones llegan a pedido, ¿verdad? La del gobierno paraguayo. Así es. Las hermanas del hospital vinieron aquí y formaron una escuela. Sí. Seguían la olla popular. Ah, la olla popular. Para cuidar, para enseñar. Y ahí la calle Coronel la llama La Pora, ¿puede ser? Sí. La Pora, porque no sé por qué es eso, yo no entiendo. Pora, pora, hermano. Sí. Pora, hermana, donde salían los muertos, las almas de los muertos. Bueno, y usted tenía que atender a los poras, ¿eh? Yo no sé. A los pobres. No, y claro, 1800. Sí. Y la olla popular y la sala de comodidad ya empezó la primera escuela. Sí, sí, sí. En esa escuela. Y luego, al lado del hospital, pues se ha fundado el hogar. Ya. Que es lo mismo, es todo uno, la escuela y el hogar Santa Luisa. Qué bien. Bueno, entonces estamos Jóvenes para los Jóvenes en este domingo compartiendo desde este lugar hermoso. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir hablando también con las niñas, con las chicas, pero principalmente con las jóvenes, ¿verdad? Ya que nuestro programa es Jóvenes para los Jóvenes. Pero ellas atienden una gama impresionante, ¿verdad? De este servicio, de este carisma tan lindo, ¿verdad, hermana? Ay, sí, sí. San Vicente de Paul, que se dedicó totalmente a los pobres. Bueno, volvemos entonces enseguida. Ya aquí vamos a presentar a las chicas, a las jóvenes que van a estar dialogando con nosotros. Enseguida, Jóvenes para los Jóvenes en este domingo. Hasta tu casa, hasta tu familia. Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los 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 Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes, en esta tarde estamos aquí de este lugar, de este hogar Santa Luisa de Merillac, de las Hermanas Vicentinas Estamos visitando este hermoso hogar y queremos conversar con estas jóvenes Decíamos y nos presentaba recién la hermana Candelas, que es la directora de este hogar española de Burgos Que hace tiempo ya que está en nuestro Paraguay, ayudando a hacer crecer también a la juventud, a los niños Un trabajo verdaderamente incomiable en medio de nuestro pueblo, de nuestra gente Bueno, ¿qué tal? ¿Estamos preparados como para dialogar, queridas chicas? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a presentarnos así rápidamente Así también los que están en la familia, los jóvenes y los padres, les pueden conocer un poco Bueno, mi nombre es Fiorella Tilner, vengo de Luque y tengo 16 años Muy bien, Fiorella, después Mi nombre es Mía García, vengo de Coronel Oviedo, tengo 17 años y estoy en tercero de la media Tercero de la media, ya está por terminar vos, eh Mi nombre es Clara Cabrera, tengo 16 años y soy de Cazapá Cazapá, ¿eh? ¿De qué cosa quieres decir eso? Cazapá, ¿eh? Mi nombre es Mayra Candia, tengo 19 años y estoy en la facultad, segundo año de fisioterapia Facultad ya vio, qué espectacular, bueno, ¿después? ¿Qué tal? Mi nombre es Ana Cabral, tengo 22 años, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Comercial Ya estoy en el quinto año, a punto de terminar ¿Quinto año ya? ¡Bárbara! Entonces Ingeniería, qué pucha, ¿eh? Hola, mi nombre es Blanca Pintos, tengo 16 años y estoy en segundo de la media ¿Dónde está en el colegio? Colegio Nacional Doctor Gaspar Rodríguez de Francia Ya, aquí cerquita entonces Bueno, entonces estamos aquí con estos jóvenes del hogar de Santa Luisa de Merillac Nosotros queremos conversar con ustedes porque queremos dar a conocer también Porque Jóvenes para los Jóvenes principalmente quiere transmitir siempre los valores Las cosas lindas que ustedes van aprendiendo Y por eso nosotros queremos saber, y la gente también, ¿verdad? En la medida en que vamos compartiendo, que ustedes al compartir su vida Ustedes también puedan dar ese mensaje importante para los otros jóvenes, otras chicas como ustedes Bueno, vamos a comenzar con Mía aquí, ¿verdad? ¿Cómo hiciste Mía para venir aquí a este hogar? ¿Cómo es que te enteraste de este hogar? ¿De cuándo que estás aquí Mía? Y la verdad que gracias a mi papá fue porque él consiguió, o sea, averiguó este lugar Y me trajo acá cuando yo tenía siete añitos, o sea, hace diez años que estoy en el lugar ¿Pero solés volver a tu casa? ¿Tus padres te buscan? ¿Vos vas, venís? ¿Cómo es el movimiento? Sí, mi papá me viene a buscar y me lleva ¿Cuántos hermanos son ustedes Mía? Yo soy única ¿Única? Sí Hija, única Bueno, entonces la más mimada Bueno, vamos un poco Y vos, este, Clara, ¿cómo fue un poco tu historia para venir hasta aquí y conocer este lugar? Bueno, mi tía fue la que a través de ella conoció el hogar Y habló con las hermanas y me trajeron aquí ¿Y hace cuántos años que estás aquí? Cuatro años ¿Cuatro años? Sí Ya ¿Y ahora qué dijiste? ¿En qué curso estabas? En primero ¿Primero ya? En la media O sea, ¿en qué grado estabas cuando viniste? En séptimo Séptimo grado, ya, ya, ya Y enseguida uno se adapta aquí a las compañeras Uno entra, se quiere enseguida, o se estira un poco los cabellos también al comienzo ¿Eh? Más o menos Peñona y no, y ahí Bueno, ¿y vos cómo comenzaste? Mayra, ¿eh? ¿Quién es Mayra? Bueno, vamos a ver un poco, Mayra, ¿cómo es que vos llegaste hasta aquí? A través de mi mamá, a ella le dijeron que existía un hogar y yo para estudiar me mando Desde el octavo grado Desde el octavo grado Hace siete años que estiré Y Mayra, este, ese objetivo, o sea, tu mamá, ¿qué te dijo cuando, cuántos años que estás me dijiste? Siete ¿Hace siete años que estás? Sí ¿Cuántos años tenías entonces? Trece Trece años ¿Y cómo dices? Pues ya está en la universidad ahora me dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿y con qué perspectiva vos venías aquí a este hogar? Y con la meta de ser alguien en la vida ¿En serio? O sea, ese era el objetivo principal Ya O sea, que siempre pensando más adelante, pensando en crecer, ¿verdad? Este es un buen ejemplo también para nosotros, ¿verdad? O sea, de querer crecer en los valores y sobre todo como personas también Bueno, vamos a seguir, Anita, ¿verdad? Y vos, ¿cómo hiciste para llegar hasta este lugar? Bueno, mi historia es un poco larga porque a través de mi mamá, pero mi mamá estaba en España Le conoció a una vicentina también allá en Burgos, de como la hermana decía Y a través de ella le conocí a una hermana acá en Paraguay Que a través de ella conseguimos lugar y pude venir acá O sea, que una paraguaya le tiene que conocer a una española en España Para que después venga otra vez a Paraguay Para que pueda conocer que existe en Paraguay Y que venga un hogar y etc. Es un poco largo No, y esas cosas que suceden, ¿verdad? Es tu caso, entonces Bueno, ¿y ustedes cuántos hermanos son? Dos, un hermano y yo soy la mayor ¿Vos sos mayor? Sí De la capeta y mía a la hermana ¿Cuántos años más grandes sos? Tres nomás, tres años nos llevamos nosotros ¿Y tu hermano qué hace ahora? Él está en la facultad y estudia también Está también en la facultad ¿Y tu mamá sigue en España o ya vino? No, mi mamá ya falleció ¿Falleció? Sí, a través de ella yo le conocí a la hermana ¿Cómo? ¿A través de ella? Pero si ella falleció, ¿cómo a través de ella? Porque ella le llegó a traer acá en Paraguay A mi mamá y a través de ella yo le conocí a una hermana Ah, o sea, tu mamá falleció ¿Dónde? Acá ¿Aquí? Pero allá en el hospital le conocí a la hermana Ah, ¿en el hospital? Sí ¿Allá en San Lorenzo o dónde? No, en Burgos, España ¿Ah, en Burgos? Sí, en España Ah, mira un poco, che Porque las hermanas tienen luego el carisma, ¿verdad? Aquí también el hospital de clínica siempre atendieron Así como las vicentinas que están acá Exactamente, mira un poco Y ahí entonces en el hospital, en España En España Le conoció a la hermana A la hermana Que era española Sí, pero también pertenece a la congregación vicentina Sí, 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 ya sé que es la congregación, pero digo española Es una española, sí Y después, y claro, como tu mamá paraguaya se comunicó con las vicentinas aquí de Paraguay Sí, a través de eso nosotros le conocí Y después, y de ahí entonces ustedes tomaron contacto y después vinieron Y después me comentó la hermana que había un hogar acá O sea, yo no conocía luego que era hogar ¿Cuántos años vos tenías? Tenía 14 años 14 años Cuando yo vine acá No, y cuando tu mamá falleció entonces Sí Tenía 13, 13, 14, ¿verdad? Y... ¿O enseguida luego ya viniste? ¿Cuándo falleció tu mamá? No, un poquito después, meses nomás Entonces vos, por eso, entonces tenías más o menos 13 años Bueno, muy bien, esta es la historia de Anita Y Blanca, vamos a escucharte un poco Blanca Pinto, de 16 años ¿Vos cómo hiciste para venir hasta aquí y estar en este hogar? Yo, gracias a mi hermano Que él estaba por acá cerca, estaba en el cuartel Y conoció este hogar gracias a unas compañeras A Mo, Servilan, hermano Mo, mira Y estaba en el cuartel, acá en la Sanidad ¿Está en la cuartel de la Vina? Acá en la Sanidad Ah, acá en la Sanidad Sanidad, entonces aquí cerquita, ¿verdad? Sí Y entonces, hubo Servilan a la Parcha ¿Y después qué te dijo tu hermano? Y... Como hacia mi casa no tenía la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Habló con la... Vino a hablar con las hermanas Que gracias a Dios le aceptaron Y vine gracias a mi hermano ¿Cuántos años tiene tu hermano? Mi hermano ahora tiene 21 años 21 años ¿O Servilan a la Parcha? Sí, se recibió ya Así Gracias a Dios y ahora está en Concepción ¿Pero él es militar, vio? Sí Ah, militar, vio Ah, mira, y de Sanidad Sí Aparte de Sanidad Bueno, muy bien Entonces estamos así compartiendo con estas jóvenes Aquí que viven en el Hogar Santa Luisa De Mary Jack De las Hermanas Vicentinas ¿Ustedes me pueden decir un poquitito de todo lo que están viviendo? Porque eso también, este... Música ¿Cómo es esto? Esto de las actividades que ustedes realizan ¿Qué es lo que ustedes aprenden estando en un hogar? Más o menos ¿Cuál es el ritmo de lo que ustedes viven aquí en esta casa? ¿Eh? Y tenemos nuestro rato de alumnos, una equidad de danza, por ejemplo ¿Vos baila también? Baila también ¿En serio? Sí Ah, mira, qué bien Y... Bueno, hacemos cortes, entramos en corte y confección ¿Pero ese corte y confección o corte y conversación? ¿Cierto, bebé? Los dos hacemos la corte Bueno, y esto del violín, ¿cómo es la cuestión? Esto del violín Y lo del violín, estoy aprendiendo hace dos meses que estoy Pero voy a... ¿Dos meses? Dos meses ¿Y ya se ha de tocar algo? Algunas cosas ¿Y podemos escuchar ahora? Y sí Bueno, vamos a escuchar, agarramos el micrófono ahí Vamos a ayudar a vos ¿Podemos ahora escuchar un poquitito antes? Así vamos a ver cómo va... Nos presenta Fiorella Bueno, a ver, ¿qué nos hace dedicar Fiorella? Ponele por el micrófono Bueno, primero voy a hacer estrellita con pichicato Que voy a manejar solamente con el dedo Ya Y después voy con el arco Bueno, ponele cerca, así entonces escuchamos Abajo nomás, así, así Ahí está Eso fue así lo que se aprende, así se comienza Así se comienza ¿Ah, sí? O sea, los que aprenden en violín aprenden así con ese pio Con el dedo primero ¿En serio? Yo nunca toqué el violín, ¿verdad? Nunca Porque ese no tiene ningún traste, ¿verdad? Entonces vos tenés que ir sabiendo dónde vamos a apretar, ¿verdad? Y sí Sí, bueno, y después y ahora con el arco Ya es a mí entonces Muñeta a la gol ¿O no es eso? De, sí, sí, me da entendido Bueno, vamos a ver Con el arco Bueno, vamos a ver Muy bien, un fuerte aplauso aquí para compañera Qué barba ¿Qué tal, Vio? ¿Bien afinado o desafinado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Estaba bien afinado Bien afinado ¿Y vos qué? Para mí sí Para mí sí ¿No hubo ningún error? Dos meses, ¿no? Ya sé ya eso Pero hablen musicalmente No quiero, ustedes le defienden demasiado ¿Hubo o no hubo desafinación? ¿Hubo o no hubo? No me entendéis de música No me entendéis de música Bueno, muy bien Entonces estamos llegando así A este momento En que vamos a escuchar un poco Nuestros anuncios Agradeciendo siempre a estas personas Que nos acompañan Con los auspicios Para que nosotros podamos Hacer el bien Sobre todo a las familias Y sobre todo a nuestros queridos jóvenes Volvemos enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia ¡Gracias! 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 Jóvenes para los jóvenes En este domingo Estamos desde el hogar Santa Luisa de Merillac Aquí de las hermanas Vicentinas Está muy cerca de lo que era Antes el ex hospital Vamos a decirles ya Si ahora es hospital del quemado Verán Lo están utilizando para eso Las hermanas siguen aquí Con el hogar También con el colegio Con una escuela La atención de los niños Principalmente en este carisma De los pobres Entre los pobres Verdaderamente Bueno Entonces queremos saber También queridas niñas Hablen un poco y cuenten ¿Qué es lo que ustedes hacen En el hogar? ¿Qué por ejemplo Es tu oficio? ¿Cuál es un poco El ritmo De las actividades Que ustedes realizan Aquí en el hogar? Bueno Mi oficio es Limpiar el juguetero Pero hago un poco tarde ¿Qué es el juguetero? ¿Vaya, Ina? ¿Es lo que juegan Vicentino? Es donde están Los juguetes de las pequeñas Ah ya ¿Desde qué edad Están aquí en las niñas? Y prácticamente De los siete De los siete años Siete, ocho Y llegan hasta cuánto Hay también un límite ¿O no? ¿No? Hasta que termine la universidad Vos por ejemplo Estás por terminar la universidad ¿Cuántos años tenías? Me dijiste ¿Cuándo empecé? No Ahora ¿Hasta cuánto años? Ahora tengo 22 años 22 tenés ahora Y digo ¿Hasta cuántos años Te permiten estar? ¿Hasta que termine tu carrera? No hay problema Sí Hasta terminar la facultad Terminar la facultad O sea, de chiquitita Sí, o sea Todo un ciclo completo ¿Verdad? De tu propia vida Pero depende también O sea, que no todas quedan Hay algunas que terminan En el colegio y ya Por eso Pero eso uno decide ¿Verdad? Y depende del caso también Depende del caso Sí O sea, si te portas mal O si te portas mal No Bien o mal O sea, si puede o no puede ¿Verdad? O sea, también las familias O sea, para darle oportunidad A otras personas Que también necesitan más Bueno Y entonces ¿Y tu caso? ¿Vos entonces cuidas Los jugueteros? Limpios Limpias Limpias Bueno ¿Y vos en qué te dedicas ahí? Maya Yo, por ejemplo Limpio la parte de la entrada Ahí donde Ese es tu oficio Sí Ahí en la parte No está en la zona ¿Y qué es lo que hacen ahí? ¿Cómo es lo que se limpia? Llego a la mina Puede ser que vos Barro nomás Repasado Tenerlo Un plumero Y barro Repaso El baño limpio Así Higiénicamente Y bueno Veremos Y obvio Bueno Sí, sí, sí Y en la mañana Nos despertamos A las cinco y media Las pequeñas A la primaria Se van a la escuela acá Y nosotras Nos quedamos a estudiar Y por día Hay así que hacer Por ejemplo Actividades también Como dijeron Corte y confección Que creo que es martes y jueves Lunes peluquería Miércoles también peluquería ¿Vos qué prácticas? ¿Qué hiciste? Yo peluquería Peluquería Los miércoles ¿Y qué tal? ¿Vos misma te peinas? Sí Aunque no me gusta peinar Pero hay ganas A los demás ¿Y cuántos años ya de peluquería ¿Tienes? Sí, certificado? Un certificado ¿Qué les da entonces aquí? Cuando terminas Qué bien Bueno, eso es una forma Entonces de salir también Verdad Estas son cosas Muy hermosas Que tenemos Bueno Y vamos a escuchar tu caso ¿Qué es lo que vos te gusta? ¿Qué es lo que vos haces? ¿Cuál es tu oficio? Bueno, y mi oficio es esta ¿Para dónde está mora? ¿En serio? Sí, acá La grabación Donde no recibe O sea que en depres Para paite la mierda Para que sea lindo Entonces la gente Ahora Ya nos pueden decir Ellos a ver Que tal limpiaste Que tal ordenaste Decoradora Hoy Y así Tú pusiste fruta ahí Pero todo de plástico No me han dicho Tenía alguna fruta Bueno ¿Y qué más haces? Además de la limpieza Aquí Y cuando termino Los lunes Tengo peluquería ¿Peluquería también? Tenemos clase de peluquería Pero ¿La peluquería Uno va a peinarse Así mismo O para peinar los otros? No Para Para emprender ¿Aprender? Para aprender ¿Aprender a qué? Y a peinar los otros ¿A los otros? Sí Ya ¿Y vos cuántos años Que estás allá? En el hogar Hace cuatro años ¿En el hogar? ¿Y en peluquería? Este año recién Este año Este año recién Ya Hace tres meses Por ahí que estoy Ya ¿Y cómo se aprende? ¿Cuáles son los primeros pasos Así para Aprender a peluquería? ¿Nas yo peluquería? A la peluquería Lo primero que hicimos Es aprender a hacer Lavado de cabeza ¿Ah, sí? Sí ¿Y estamos? Le meten ahí en ese Aparato ¿Eh? Y tenemos ¿Está? ¿Eh? Es ahí Agua caliente Agua tibia Agua fría Con agua fría ¿Agua fría? ¿No tiene agua caliente? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo que se aprende ahí en corte y confección? ¿Qué es lo que aprendiste a hacer y qué es lo que ya sabés hacer ahora? Manejar máquinas ¿Qué clase de máquinas? Eh, la industrial y el... ¿Industrial? ¿Y tienes la máquina industrial? Sí ¿Cuál es la diferencia entre una máquina industrial y una... ¿Cómo se llama la otra máquina doméstica? ¿Cómo se llama la otra máquina doméstica? Familiar Familiar Ah Máquina familiar y máquina industrial Y a vos te gusta más la máquina industrial Bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que se hace en uno y qué se hace en el otro? Y en el otro se hace cosas más pesadas O sea, en el industrial ¿Qué se hace? Y cosas más pesadas, por ejemplo, para coser vaquero y todo Más pesado, o sea, más duro Más duro ¿Así? ¿Y vos haces eso? Sí, hacía ¿Qué, por ejemplo? ¿Hacía? Ahora ya no haces más No, por el tema de que estudiamos en la facultad y tenemos más cosas que estudiamos Ya, en este momento, ¿verdad? Pero, ¿te gustaría en el futuro seguir también con esas cosas? ¿O solamente fue un momento en el cual vos como algo lindo para aprender lo hiciste? Algo para aprender Para aprender O sea, van de ballet, vamos a ver En el futuro, ya está bien preparada, va la guerra, va la lucha O sea, que andan de hecho, pudimos ¡Ay, va, vende, Dina! O pion de ahí, como hay, ya, le chanpotan las de ahora Bueno, muy bien ¿Y vos, en qué estás? Y ahora, como ella dijo, ya la parte de la facultad ya menos estamos Pero también pasamos por toda esa etapa de estar en el tema del baile También informática, no sé si ya le comentaban No, todavía no, ahora vos primera vez Porque aquí peluquería y eso nomás Ellos son de esa parte Vos informática, a ver, vamos a escuchar eso Bueno, tenemos el séptimo grado que entramos en computación Nosotros le decimos así de... Antes era los lunes cuando yo entraba Ahora ya no sé más cómo sería el tema Ya, ya pasaste esa etapa Sí, pero es una buena base Como dijimos que nos ayuda a todos para el día que salgamos Para... Inclusive en la facultad nos ayuda muchísimo para los trabajos prácticos Ya teniendo una buena base, ya manejamos todo De ese sentido La parte de informática Sí ¿Y qué, por ejemplo, así de informática, así directamente Las cosas básicas que uno ya maneja enseguida? La computadora, los programas Los programas, sí O sea, para usar la computadora sería Sí O es también más todavía para estilo medio programación lento móvil o no No, y más nos prepara para la parte de trabajo práctico de PowerPoint Ah, ya, o sea, para usar Para usar, ¿eh? Lo que significa Para defenderte como se dice Ah, PowerPoint, como se usa PowerPoint, como se usa Word, como se usa Excel ¿Me acuerdas, vio? Sí Ah, ya pendevalé hoy, ¿ve? Entonces, entonces Pendevalé, ¿ves ahí? Porque yo ahí apenas necesito algo le digo Che, escribí en la foto porque yo no sé le digo a la gente, ¿verdad? Bueno, y vos, tu caso, ¿cómo vas a decir una blanca? Y yo, por ejemplo, los martes y jueves es mi curso favorito que es corta y congención Más porque trato de todo para aprender porque me gusta y para mí es un sueño cumplido Estudiar corta y congención porque de chiquitita me gustó y gracias a este hogar estoy estudiando ¿Cuántos años me dijiste que estás ya con eso, vos, blanca? Y desde el año pasado ¿Del año pasado? Sí ¿Pero te gusta? Sí, me gusta ¿Y qué, por ejemplo, lo que más te gusta? ¿Hacer ropa, hacer vestido, esas cosas? Y de todo un poco ¿Ah, sí? ¿Y qué ya sabes hacer? Y ya sé hacer polleras, camisas ¿En serio? Sí ¿Y vos harías una camisa así para un pa... y vos después con este culpito? Y sí, sí Ah, y sí, pero andanse con ese paí, ¿no? Tenemos carembamas, ese, y hoy coches, y cualquier caí, ¿eh? Y la paí ¿Eh? ¿Eh? ¿Harías eso? Sí Bueno, y te voy a traer a pobo en la próxima Bueno Ya pongo así ¿Pero no me vas a cobrar o me vas a cobrar? Sí, te voy a cobrar Bueno, está bien, te vamos a pagar Te vamos a pagar Y vamos a ver, si sales bien te voy a pagar Si sales mal, dé pa cátase Está bien Bueno, otra cosa Y la cuestión, por ejemplo, así de la cocina ¿Todos también aprenden algo de cocina, eso o no? Sí, aprendemos ¿Ah, sí? Un grupo entra cada mes Por ejemplo, a mí me tocó el mes de abril Todo el mes de abril cocinamos A ver, a ver, ¿cómo es la cuestión? O sea, ¿ustedes se distribuyen luego? Sí, por mes Por mes ¿Y cómo es? ¿Es un equipo de cuántas? De cinco integrantes Cinco integrantes Tres entran ¿Y cómo son las edades? ¿Todas de la misma edad o...? Escaleritas ¿Escaleritas? ¿Para que la otra vaya aprendiendo? Sí Sí, ustedes saben Ahora que ustedes me hacen recordar Nosotros los países Cuando estábamos en el seminario Hacíamos lo mismo que ustedes También escaleritas Porque nosotros eran cuatro años Primero, segundo, tercero y cuarto De la teología Y entonces formamos Siempre uno del primero Uno del segundo Uno del tercero Uno del cuarto Formamos el equipo Para cocinar Para lavar los platos Para preparar Y para limpiar El comedor sobre todo La cocina ¿Orego de valerina? Huevo frito Huevo duro Piensa ya poca vaina Número uno Bueno, ¿y vos qué es lo que sabes hacer? Por ejemplo, si un día me vas a invitar Por ejemplo, a tu casa Padre, venga A bendecir mi casa Y le voy a invitar una cena Va, ¿es la prepara de hacer? Yesamia ¿Hata balandero? ¿Hata andas muy? ¿Voy enseguida de ti Yesamia? ¿Qué? Depende 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 de qué Del producto que tengas Sí, sí, sí Y vos también sabés cocinar Vamos a escuchar un poco La mía Sí ¿Qué por ejemplo Lo que ustedes cocinan? Aprendieron ¿Qué aprenden? Yo por ejemplo Lo que más aprendí Es hacer tallarín ¿Tallarín? Sí, eso solo ayuda mucho En la cocina Pero así como se dice Pero hay una profesional También con ustedes O ustedes nomás Sí, hay una señora Una señora Ya Y ustedes son Ella es la que nos orienta Nos orienta Pero cuando hay así Alguien otro que hace Pero ustedes me dicen No me acanean No me acanean No me acanean ¿Eh? No Tipo Chuchuchuchun De bebe Nosotras cortamos las verduras Porque son muchas verduras Porque estamos entre muchas Ah, ya ¿Cuántas son en el hogar ahora? Y 70 ¿70? ¿70? Sí ¿70 chicas? Mirá, che Bastante bien Bueno, y vos ¿Qué valor que te vas a cocinar? J4, amiga Bueno Y Lo que Yo aprendí Primaria Es hacer ensalada Y poroto Con la cocinera ¿Así? ¿Poroto? Ahí en el agua Pupupupupupupupupupu Y servants ¿Ves? Cuando uno prueba así Que está blandito Y si ¿Pasas al labio? Para el ensalado ¿Pasas la ensalada? Ya Y poner la verdura Entonces me van a invitar Me gusta la poroto Le gusta la verdura Trayerín Muy bien No te decí así Perfecto Bueno Esisches Bueno Muy bien Entonces estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes, desde el hogar de las hermanas, aquí cerca del hospital de clínicas, ahora es actualmente el hospital del quemado. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes. Esto es lo que el Señor siempre nos pide, la caridad, el amor. Y San Vicente de Paul, en este sentido, es un gran ejemplo para nosotros. Y también, como nos explicaba al inicio, la hermana, la directora de esta institución, nos decía, Luisa, de Merillac, una campesina, sencilla, pero que se pone al servicio de este gran santo y hacen maravillas por el reino de Dios. Bueno, y seguimos aquí con la cuestión culinaria aquí de las chicas. Bueno, vamos a ver, la voy a cocinar guay, la voy a ir con a mí. Pues yo, ve a Carusena, sé que era maoina, pero sé que era veta con. A ver, vos. Guiso, lo que se hace. Guiso, guiso, popopio, guiso, arroz, guiso carretero. Guiso, arroz, fideo. Fideo, mira, mi amor. Donde, qué bien, che. Y vos, a vos, ¿qué es lo que a vos te gusta? Mi, yo también. ¿Ah, sí? Pero dice que normalmente nosotros cocinamos bien aquello que nos gusta comer, ¿cierto, Guiopea? Sí, sí. ¿Ah, sí? Pues ya Carusena, que yo come de todo y no se hace nada. Guiopea, al revés, Guiopea. Muy bien. Según la lógica, sí, es lo contrario. Bueno, y vos, eh. Yo prácticamente estoy bien proceso de... Aprendizaje. Aprendizaje. Pero vos, costura antes de hoy. De lo baremos allá, pillaje, costura. ¿Eh? En vos, ¿qué tal la mitad, gente? Sí, no. Hago también todo el intento para cocinar. También. En serio. Pero, a ver, vos, si ustedes van a mirar así y van a evaluar, ¿verdad? Después de haber pasado 6, 7, 8 años en un internado aquí con las hermanitas, ¿ustedes parece que aprendieron algo que le va a servir para la vida? Saliendo de aquí, ¿verdad? ¿Ustedes se sienten mujeres realizadas con un futuro? ¿Qué te parece, vos? Sí, yo creo que sí. Porque nos da todo, todos los estudios necesarios para poder salir ya de... Adelante, ¿verdad? Sí, con otra, no te voy a decir, con otro propio... ¿Vos de dónde me dijiste que era? De San Pedro. De San Pedro. ¿Vos, por ejemplo, si estabas en San Pedro nomás ahí en tu casa, ¿te parece que iba a aprender todo lo que aprendiste aquí o no? No. ¿No? O sea que valió la pena, entonces. ¿O vale la pena? ¿Verdad? Ya. ¿Y vos, por ejemplo, de dónde sos, me dijiste? Yo soy de Luque. De Luque. ¿Tu Luque está aquí cerquita? Está cerquita. Pero igual te parece que esto vale la pena venir aquí o perdiste tiempo? No, vale la pena, pero a veces también nosotros perdemos nuestro tiempo por cosas que no tienen valor y se nos va a la hora y después a última hora nos preparamos y perdemos nuestro tiempo. O sea, eso por lo menos aquí te ayuda para la disciplina, ¿verdad? En ese sentido. Y vos, de Oviedo, la en Oviedo, mate cojina. Va, hoy como, ajo y como andé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ajito? No, tanto así. Tanto, a Oviedo, oye, ajo. ¿Acaso que no es así? Bueno, hay equivocante. Perdón, perdón, señor. O sea, sigue así, pero... Se decía, oye, no somos más de ese tiempo. Bueno. Y la verdad que acá tuve mucha, o sea, tengo mucha oportunidad de seguir adelante. Gracias a las hermanas que siempre me inculcaron valores. Me inculcaron, o sea, siempre me dijeron que Dios, con la ayuda de Dios, todo voy a poder. Claro. Voy a salir a... Sí, y dígame, hablando de la ayuda de Dios, ¿cuál es el valor religioso? ¿Ven en Boepio? ¿Ven en Boepio? ¿Todos los días? Sí, relo... ¿Qué es lo que rezan? Todos los días rezamos el santo rosario. ¿El rosario? Sí. ¿Y eso no me contaron ustedes? Y a la mañana tenemos nuestra... O sea, nos reunimos en el salón allá. Sí. Y leemos la lectura del día, o sea, de cada día. ¿La palabra de Dios? Sí. ¿Quiénes? ¿Toditos? ¿También los chiquititos? No, las secundarias. Ah, las secundarias. Sí, y las universitarias. Las más grandecitas y las universitarias. Leen. Y reflexionan sobre la palabra de Dios y dicen lo que el Señor les quiere decir. Y después preocuplen lo que el Señor les pide en la Biblia, ¿o no? Hacemos el intento. Hacemos el intento. Estamos en el intento. Estamos luchando por eso. Bueno, muy bien. Y otra cosa, ¿y cómo ustedes se costean el estudio o cómo se costean el estar aquí? ¿Cómo hacen? ¿Quién paga por ustedes? La hermana. En la facultad, para mí, la hermana paga por ustedes. La hermana paga por ustedes. La hermana paga por ustedes, en este caso. Pero, ¿ellas mismas o porque reciben ayuda de otras personas? Ellas mismas. O sea, ella es la que oficialmente. Bueno, eso justamente yo estaba hablando hace rato con una de las hermanas, ¿verdad? Y ahora ya me refiero directamente a las familias y a las personas que están viendo y que tienen un poco de platita y que quieran ayudar, ¿verdad? Porque incluso me decía, en algún momento, dicen nosotros de algún colegio privado, tenemos que llevarle a un colegio nacional, me decían las hermanitas recién. Claro, en el colegio nacional no se paga, ¿verdad? Por el hecho de que le vayas ahí, bueno, a estudiar. Pero el nivel, decía, que muchas veces es diferente, ¿verdad? Cuando va a un colegio religioso, lo que sea, es totalmente diferente. Pero, ¿saben cuánto pagan? Dicen, por alguno pagan 70 mil, por otro paga 120 mil. Esa es la cuota de cada mes, dicen. O sea, que más o menos en un año, los que quieran ayudar a las hermanitas aquí, pueden ayudar. Más o menos con un millón de guaraníes en el año, en el año, ustedes están ayudando a formar a una de estas niñas. Un millón de guaraníes. Entonces, los que tienen ese deseo y quieren hacer este año 2018, peguerula, pendejo, un millón de guaraníes, hablen aquí con la hermanita y denle aquí, hermanita, para pagarte y ayudarte a una chica a educarle. Entonces, ustedes tienen que ser un compromiso nuestro, ¿verdad? Es también caridad, formación. Esa mamita cuñada va a ser hiponaponágica ahí, pero sobre todo que no sean solamente lindas externamente, sino que sobre todo hermosura aquí y aquí, en el corazón, ¿verdad? Y cada uno de nosotros podemos hacer eso. Para algunos, ese es britain, mitad, creo que hay algunos. Así, ¿verdad? Pero hay que tener caridad y generosidad, ¿verdad? Es lo que las hermanas están haciendo. Lo más lindo que tal vez nosotros no podemos hacer porque no tenemos tiempo, porque esto que aquello, otros están haciendo. ¿Cómo yo puedo ayudar? Y por lo menos les doy los medios, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer. Vos, por ejemplo, ahora me estás diciendo, ¿dónde vos estás estudiando la parte de la universidad? ¿Cómo? ¿La universidad? Sí, en la UTI ya estoy ahora terminando ya mi carrera. ¿Y ahí cuánto se paga? ¿Y ese es más caro, Ina? Sí, un poquito caro. ¿Apea? Ah, más, cuando pasan los años más caros son las cosas. Bueno, y decime vos, y después cuando vos te recibas ahí, ¿qué es lo que te vas a recibir? ¿Cuál va a ser tu título? Ingeniera comercial. ¿Y tu primer sueldo, vale? ¿Vas a traer a la hermanita y le vas a decir, hermanita, te agradezco y aquí te doy mi primer sueldo? ¿Cuánto trabajes? Bueno, pero, ¿apea cosa hice la primera sueldo? Sí. ¿La de verdad por qué? ¿Voy a contar la primera sueldo? ¿Pero ella potaba? Sí. ¿Tú, peen, tú, Ina? Bueno, porque algunas veces somos también ingratos. Ah, soy cua, Ina, peen. Entonces, lo que recibimos también tenemos que ser capaces de dar, pero no dar, porque algunos piensan, son egoístas, a ver, se encierran, no sé, ya, ¿cómo le haces cosas? Ya, jamás, muchas gracias. Algunos ni muchas gracias, ni, 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 ni. Por eso, ese corazón abierto, ese corazón verdaderamente generoso, así como Dios nos da a través de los demás, también nosotros seamos capaces, ¿verdad?, de ofrecer para otros que nos tienen posibilidad. Yo estaba hablando ahí con la hermanita y le decía, ¿esperes? A ver, la mloriajue, dice. La mloriajue, la empujaja, dice. Me quedé yo así, ¿verdad? Las ricos las faltan, dice. ¿En serio? Que le dije, hermanita y sí, ¿qué tal mloriajue? Y bueno, entonces, que eso nos toque también el corazón y el alma a cada uno de nosotros. Bueno, pero así estamos concluyendo. Un mensajecito rapidito que ustedes le dejan a los jóvenes. Vamos a comenzar por allá entonces. Un mensaje que vos le quieras dejar a la familia, a los papás y a los jóvenes también. Y a los jóvenes principalmente que no desaprovechen sus tiempos libres, que vean algo que hacer y como por ejemplo para las chicas, la peluquería, la costura. Tienen que hacer eso en sus tiempos libres para solventar los gastos de la universidad cuando van a estudiar. Y a los padres que apoyen a sus hijos y que le inculquen valores y que le hablen de Dios principalmente. O sea, ahí entra la formación integral, ¿verdad? Sí, que no sean solamente las cosas materiales que le enseñan a sus hijos, que le enseñe también las partes espirituales. Claro. Bueno, y después, ¿y vos qué le vas a decir a los jóvenes? Bueno, que sigan, que tengan metas, que tengan objetivos que cumplir, porque así únicamente logramos lo que queremos, lo que todos anhelamos. Si no tenemos sueños, prácticamente no existimos. Claro. Así es. Muy bien. Qué lindo. Y que nada es imposible, que con la ayuda de Dios todo se puede. Exactamente. Hay que confiar y fortalecerse. Y para mí sería lo más importante que aprovechen y estudien. Y agradecerle a Dios por las oportunidades que nos da. Y vos, Mía. Y lo que dijeron mis compañeras es que aprovechen, que si tienen las posibilidades de estudiar, que estudien, porque hay muchos jóvenes que tienen toda la posibilidad del mundo y no aprovechan. Se andan metiendo en drogas, en cualquier otra cosa y no aprovechan las oportunidades que le dan a su papá. O tal vez a su papá tampoco le ponen la atención que le tienen que poner. Claro. Ese también es un problema. Sí, por eso es que no aprovechan. Y vos, Fiorella, además de la música, además de ahí el violincito. Y a mí hay una frase que la directora me enseñó que es, un día sin reír es un día perdido. Exactamente. Que, por ejemplo, si vos no das, por ejemplo, una sonrisa a otra, queriéndole dar consejos, estás para ella. Y, bueno, también le digo a los jóvenes que están afuera, que tienen sus familiares que le apoyan, que estén con ella siempre, su mamá sobre todas las cosas, y que sigan adelante. Que aprovechen eso. Que aprovechen eso. Bueno, y eso es lo más importante. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo ya hoy en este domingo, verdad, nuestro programa. Tomamos, como siempre, la palabra de Dios, de la Biblia. En esta oportunidad, primera, Corintios, estamos en el capítulo 12, versículo 1. Ahora, hermanos, les recordaré, nos dice Pablo, respecto a los dones espirituales. ¿Sabes qué? Los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Especialmente esto tenemos que entender, que es el amor de Dios, es lo que a estas hermanitas también dentro de su vocación, les lleva a hacer este servicio tan grande y tan hermoso, verdad. El trabajar con los pobres, el ayudar verdaderamente a promocionar. Pero recuerden que la promoción no es solamente una promoción humana, no es solamente una promoción de la cabecita, sino que es una promoción del corazón, de la inteligencia y sobre todo del espíritu, verdad. Es una formación integral, decía San Juan Bosco, en el sentido espiritual y en el sentido también de los valores, en el sentido también de esa promoción, para que la persona al salir, como estas chicas, al salir de este lugar, verdaderamente sepan cómo afrontar la vida. Ya tienen un instrumento para que ellos puedan encontrarse ante el mundo y puedan salir adelante. Y puedan también ayudar, verdad, en la creación del mundo, porque Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y así entonces nos despedimos de todos ustedes en este domingo con la bendición que procede del Señor, con la fuerza de su Espíritu que nos renueva siempre y nos da la gracia y la fortaleza para ayudar, ayudar, ayudar a los que necesitan. Y la bendición de Dios descienda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos y nos vemos el próximo domingo. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por Con los auspicios de Con los auspicios de